El 27 de agosto, Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo con drones contra una filial del grupo terrorista Estado Islámico en la provincia de Nangajar, al este de Kabul. El ejército de Estados Unidos afirmó que había dado muerte a dos líderes del grupo y herido a otro. El bombardeo es una represalia contra los atentados suicidas con bomba en el aeropuerto de Kabul cuando murieron cerca de 170 personas, incluidos 13 soldados estadounidenses. Un corresponsal del grupo de medios de China visitó el lunes uno de los sitios bombardeados. Sus residentes mostraron una actitud escéptica sobre el ataque aéreo estadounidense. Las aldeas bombardeadas todavía no se han recuperado de los impactos causados por los ataques aéreos. Una gran parte del pueblo local no se atreve a salir de sus casas. Eran casi las once y media de la noche. El ataque aéreo provocó la muerte de una persona de esta aldea. Los residentes afirmaron que, según ellos, esa persona, acusada como extremista por la parte estadounidense, no había participado en las actividades armadas relacionadas con la organización terrorista. La familia vivía allí desde hace mucho tiempo. Él era conductor de una moto zarán. No la habíamos visto con otros hombres o extraños, así que podemos decir que no tenía conexión con nadie. Durante mucho tiempo solía ir a la ciudad con su moto zarán para ganar algo de dinero y volver a casa por la noche. Los residentes locales afirmaron que dos familiares de la persona fallecida también resultaron heridos durante el ataque, uno de ellos un niño. Pero en una declaración publicada por el ejército estadounidense no se reportó ninguna baja civil. Los talibanes criticaron los ataques aéreos estadounidenses al considerarlos una violación del acuerdo pacífico firmado anteriormente. CGTN en Español